El Principito Valiente ¡Qué feo se viste! ¡Pobrecito! ¡Epa! Haciendo el bajo, ¿viste? O sea, son dos nomás ¿Qué vaquita susa? ¿2B? O sea, se ven como medio diversas ¡Wow! ¡Qué buena armonía! ¡Puta con este chamaco! Super vintage su batería Es un bombo Parece una Ludwig ¡Qué tiene en la tarola! El ton de piso tiene como una caja de No sé ¡Ah! Mira Como de ahí donde pone las llaves No sé ¡Epa! ¡Qué gruesote de chamacos! La güera tiene como ahí Cabellos de elote Pero miren nomás ¡Qué dedos, papá! Yo siempre digo con estos chamacos Güey, vete a jugar maquillitas No sé O sea Algo, viste No, no, no No tiene ni infancia No se ve este chamaco O sea Trae el mameluco puesto ¡Epa! ¡Qué buen film! Suena super vintage Esta batería Me encanta ese sonido La tarola está como super crispy Y el bombo tiene como 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 Está como medio boomy ¿No? Ah, mira Ahí va a solear No sé Cómo no le estorban Esas mangas Para sacar Yo no podría tocar con eso Todo el rollo del electrónico del jungle Lo trae el tipo Pero al tiro Facilidad de cabrón De los dos Asústame Panteón Buenísimo Sin problemas en adelante Sin problemas en la vida Sin problemas en la vida